Se quejan a más de casa del fraccionamiento Misión de las Flores, de la creciente inseguridad que se está adueñando de ese mundo aparte, en donde viven, y que de no ser frenada, provocará que muchos residentes de ese fraccionamiento mejor lo abandonen. Aquí no hay patrullas, aquí no hay nada, no hay quien resguarde la seguridad de nadie. Todo el mundo se queda callado, no dicen nada. Entonces nosotros necesitamos que vengan patrullas o que pongan un módulo aquí atrás, no tenemos nada de protección. Es un problema en verdad muy fuerte esto. Y no es una vez, ya saltan a la hora de que sea, ya se meten a robar las casas, ya es un problema. La verdad creo que no es justo. Venimos a comprar una casita que podemos vivirla. No la podemos vivir porque hay problemas. Primero por el cárcamo, que olía a madres. Ahora, por esta situación, no es justo. Conjugado con la inseguridad, existe también en misión de las flores constantes bajones de energía eléctrica, que están dañando los aparatos electrodomésticos y que sugieren las vecinas, son provocados por los trabajos de la capa que iniciaron desde el 2007 para la construcción del cárcamo de aguas residuales que supuestamente no dejará escapar ningún mal olor y que en este 2011 aún no se concluyen. Además de que denuncian que las máquinas de la capa que realizan los trabajos provocan severos sacudimientos en las estructuras de las viviendas. A veces no hay luz hasta mediodía. Y no nos avisan. Según que avisan, pero aquí, bueno, a mí nunca me han venido a avisar nada. ¿Y desde qué hora empiezan a trabajar? Desde las 7 de la mañana, 8. ¿Cuánto llevan trabajando en el cárcamo? Ya tiene, pues, cuando yo me pasé aquí, fue en octubre del año pasado. No de este, del otro. Este año que pasó fue un año y no, hasta ahorita no han terminado. Todos hemos presentado. ¿En dónde hoy? ¿Cómo? Pues acá con un vecino de que siempre se reúnen, nos reúnen siempre todos y vamos, pero no nos hacen caso. ¿Qué día fue la última vez que se reunieron? Pues ya tendrá como unos casi un mes o menos, pero pues siempre decimos que nos reunamos, pero pues como no nos hacen caso, pues ya así se queda. Sumado a todo, existen también los constantes rebosamientos de excrementos en las coladeras ante el pésimo trabajo que realizará la constructora Ara y por la falta de drenaje en todo el fraccionamiento omisión de las flores.